El primer video de los media que vi fue el de la zona cero, donde el buen chucho hablaba De temas como la película argentina que era la primera cinta animada perdida, el clip de la primera versión de Jimmy Neutron, entre otras cosas Eventualmente vería los videos de los media mexicanos por parte del buen Yoshimitsukelion Ambos videos resaltan algo y es que este contenido está perdido, o sea, nadie debería tener más información al respecto o el material en cuestión ¿A qué quiero llegar? Pues cuando uno habla de este tema de la luz media, siempre sale un sujeto que te da la contra con alguna parte del material O todo el material completo que por X motivo este sujeto tenía a la mano Pues luego del video de Chucho salió más información de la película argentina y el clip completo de la beta de Jimmy Neutron En el caso de Yoshimitsu, gran parte del material que mencionó salió a la luz, siendo el más difundido el de la hipnosis de Eugenio Derbez Y en este canal se sigue con esa tendencia Mi primer video de los media era sobre el doblaje latino de Promknight Ya que en este canal el doblaje es uno de los temas más referidos y pensé que esto solo era un rumor Algo que solo unos usuarios random mencionaron en mis videos de Promknight y también la wiki de los media Pero grande fue mi sorpresa cuando el usuario, Audios Latinos Retro, subió en noviembre de 2021 un clip del doblaje de la primera entrega Confirmando su existencia y de cierta forma el de las demás secuelas Recordemos que si una franquicia de terror tuvo doblaje, sus secuelas de ley lo tuvieron o lo tendrán El caso más WTF que tuve fue el del narrador de cuentos Pues cuando yo hice el video apenas se habían episodios de esta serie con su doblaje original Pero hace un mes, YouTube me recomendó el canal del usuario Emir Serrano Donde 7 de los 13 episodios están subidos con su doblaje original y en modesto estado Quedando pendiente el doblaje de los episodios El Gigante Sin Corazón y La Verdadera Esposa Respecto a Star Wars 1313, el usuario The Vault subió un clip inédito de 3 minutos Que nos ratifica que el protagonista de este juego iba a ser Boba Fett El clip por obvias razones no cuenta con los gráficos optimizados En cuanto a un cuento de navidad, no hubo muchos cambios salvo que las versiones de 1997 y 1999 Fueron subidas a YouTube con sus respectivos doblajes latinos y en decente calidad Aunque si mal no recuerdo ya habían sido subidos a YouTube aunque en partes o completos pero con baja calidad Sin embargo, llamó mi atención que la versión de 1935 fuera subida a YouTube hace 9 años Y que recién el algoritmo de YouTube me lo recomiende Pensé que esta cinta no tenía doblaje pero aparentemente lo tuvo aunque se desconoce el país de origen Digo aparente porque cuando la escuché por primera vez pensé que era un fan dub Pero bueno, por otro lado, el canal basurero de The Kun subió hace no mucho un clip de la película 20.000 leguas de viaje submarino del año 2002 con su doblaje latino Dejando entrever que cuando pueda subirá la película completa Comparto su punto de vista sobre la nacionalidad del doblaje ya que la voz de la buceadora rubia Tiene el mismo tono de voz que el de la actriz colombiana Claudia Chavarro Quien prestó su voz a la icónica Mae Wong en Calido Star y Corina en Meow Meow Power Si no están satisfechos con esto, pues... Apple TV subió esta película a su catálogo y según la página web parece que con su doblaje latino Si alguien en comentarios lo puede confirmar se lo agradecería y mucho Aprovecho para hablar de Jeepers Creepers aunque no exactamente del tema que mencioné en su video de los media Pues si bien no se subió ninguna prueba del guión original de Jeepers Creepers Catedral O algo que confirme su existencia Salió a la luz el cuarto doblaje de la película El cual fue emitido en Netflix pero por razones desconocidas se perdió por mucho tiempo Ya hablaré en más detalles sobre este tema Solo lo menciono para que vean que el mundo de la luz media es a veces extraño Y listo, esa es la actualización de luz media que tenía pendiente con ustedes Fue el tema más votado en la encuesta Y ya veremos si de los demás temas que mencioné a lo largo de la sección luz media Tendrán algunas actualizaciones o no Ya en serio, si alguien descubre algo que confirme el doblaje de Hermanas Inmorales o Vibble Black Me volveré loco Pero bueno, déjenme sus opiniones en comentarios ¿Qué otros casos de los media creen que serán encontrados? ¿Acaso creen que tengo mala suerte a la hora de hablar de estos temas? Yo los leeré con gusto Sin más que acotar, dejen su like, compartan el video Y suscríbanse al canal para que el algoritmo de YouTube difunda mis videos Así como difundió los episodios del narrador de cuentos Tarde, pero algo es algo Síganme en redes sociales para estar en contacto Este fue su amigo San Leonardo Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!